O vete pa'l fondo si no, yo que se, hay a Gatka que no habrá bajado ni dios. Ya nos va a quedar la bomba y morimos todos, ya verás. Qué graciosa. Una vez he muerto por bomba, nada más. Sobreestimas el poder de la zona roja, tío. Tiene que caernos de pleno para que muramos los tres. O sea, tiene que reventar el coche. Venga. Qué tonto, tío.